Ayer la vida en la calle de Corregidora por donde se prevé pase hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigirse al Palacio Nacional fue la de siempre. Ríos de gente, diableros de arriba abajo, tráfico intenso, ruidos sin parar. Pero hubo una variante. A diferencia de otros años la Cámara de Diputados fue visible incluso desde el Callejón de Alondiga. Y es que como pocas veces el tramo de Corregidora, de circunvalación a Congreso de la Unión, lució sin comerciantes ambulantes, cuyos puestos tapan con sus lonas la visibilidad del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde hoy López Obrador rendirá protesta como presidente de México. Locatarios de esta calle refirieron que el comercio establecido sí podrá operar con normalidad. En un recorrido por la zona se advirtió a personal del Instituto de Asistencia e Integración Social, IASIS, de la Secretaría de Desarrollo Social intentando convencer a un grupo de personas en situación de calle que aceptaran ser trasladados a un centro de atención. Sin embargo no tuvieron éxito, por lo que solo les proporcionaron un equipo de aseo y ropa para el frío, como parte de la campaña de invierno. Los locatarios de este corredor semipiatonal lo mismo ferreterías como zapaterías, tiendas de electrónica o estacionamientos desconocen si habrá acceso hoy para los empleados. Todo se define mañana, hoy, dijo un empleado de una ferretería. Otros con total seguridad afirmaron que se abrirán, mientras que también los hubo que respondieron que no por lo del presidente. Cuestionado por El Sol de México sobre la participación de la alcaldía Venustiano Carranza en la preparación de la ruta que seguirá hoy el presidente, el alcalde Julio César Moreno, dijo, Me habló la próxima secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, para que pedirme que se le diera la atención al estado mayor presidencial para que pusieran su regimiento en el deportivo Venustiano Carranza. Desde el miércoles adelantó, ya hablé con los líderes, se van a retirar voluntariamente para lo que se requiere en la toma de protesta, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente con ellos vamos a hacer un programa en el que tienen que ser semifijos, es decir, vamos a poner orden. No pueden estar ahí fijo y entienden que esta calle se recuperó para mejorar la imagen urbana.